A ver, ¿me se oye? ¿Me se oye? Creo que me se oye ¿Qué me pasa de esto? Legends of Keeper Keeper Ah, ¿me se oye? Legends of Keeper No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, no me entiendo No, 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 no No, 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 no. 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 Cada vez que un monstruo es derrotado otorga un 10-20% de probabilidad de que el amo adquiera un caparazón. Me lo quedo. Personalización. Normal. No, no, no. Durante la fase de preparación de una medalla. Los empleados que mueren pierden 2 de motivación. Si la motivación de un empleado llega a 0, estará quemado durante 10 semanas. Tus empleados recuperan 3 de motivación cuando se quedan en la guarnición durante la defensa de una mamora. Queda guarniciones esto, vale. Veamos. Aire, hielo... Este, fuego... Creo que eso es menos 50, pues... No lo veo bien. Sí, menos 50. Bueno, no nos queda mucho más remedio. Voy a ver las opciones un momento. Vale. A ver, ¿por qué mi voz? Captura de entrada de audio. Audio. Paso, por suerte. Ok. Default. Audio externo. A ver. Ewe, 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 ewe. Bueno. Suprime. Sí. Justas aquí. A ver, yo no entiendo por qué esto está tan asado. Vamos a coger esto un poco. A ver. ¿Qué más opciones? ¿Qué más propiedades? Justo. Verce el dispositivo. Tentafault. Creo. Ahora. Creo. Reanudemos. Veamos. Ya de paso. Sí, porque no tiene nada de nubes. Perfecto. Vamos a dejarlo así. Mi voz por encima. Esto para abajo. Vamos a bajar un poquito la música. Perfecto. Empecemos. A ver. Ay, no me fastidies, por favor. Vale. Por alguna razón. Esto va fatal. Espera. Vamos a ver. No sé. ¿Por qué? Espérenle. Espérenle. y Venga, funciona a mí, no me fastidia eso, me fastidia, muy bien, va a esperar un poquito, a ver si tengo suerte, no tengo suerte. Vale, si tenia el pedo de mas, no se que le esta pasando el juego, que va a sobrar su pedo. Vamos a jugar, cargar. Si, te lo he leído, vale, solo vamos a cambiar un par de cosas. Todos son muy buenos contra el aire. No tengo trapas, no tengo más trapas. Ahora va a tardar un rato, pero ya va por aquí. Venga. 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 Vale, ya se oye, ya se oye. Venga. Menos mal. Por fin. A ver... Quiero saber cuánta vida tienen. Tienen bastante vida. También tienen bastante. Veamos. Por supuesto que sí. Tiags. Yo digo que... Uf, a ver. Este tiene ataque delante. Es ataque físico. ¿Cuánto tiene este físico? 15... 35... Este tiene que ir delante. No queda más remedio. Tú. Atacas delante. Con veneno. Naturaleza. Vale. Este ataca atrás con aire. Este tiene ataque de hielo para todos. Bien, pues... No. 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 Este lo voy a poner en medio, que además tiene buenos ataques. No. 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 Bien, 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 ya diría que este de aquí va a ayudar y... A ver, fuego... Al de en medio... Este aplica pérdida de moral... Veamos, veamos, veamos... Este, este y este ataca con aire... Este también ataca con aire... Este... fuego... No sé por qué se da la vuelta en las opciones, pero bueno... A ver, al de atrás... Este... buena naturaleza... Venga... Descarga tóxica... Vinga... Cuantos más debuffos tengas, mejor te vas a... Uff, le ha quitado un huevo... Daño de hielo... Que además los ralentiza... O daño de hielo directamente... Daño de hielo... Uff, daño de hielo... Daño de hielo... Espero que no me lo maten mucho... Uff... Vamos al menos a matar a Venu... Uff... 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 Yo que puedo ya... Con este me lo cargó... Uff... Casi... Uff... Creo que en la siguiente ya me lo cargó... Sangrado. No ha sido poco precisamente. Espero que no me lo mate. No me lo mata, ¿verdad? Perfecto. Un maravitupendo. Ahora este está muerto, pero bueno. Se la vi. Y este también me parece. A todo agudo. No sé por qué se pone al revés. No sé qué le pasa a esto. De verdad. A ver, ¿vosotros lo veis también? Sí. No sé por qué se pone al revés. No entiendo qué pasa. Pasado. Ah, tomado. Claro. Maefriando. Morite. No me llegan ni a mí. A ver, latigazo. Resistencia. Intimidación. Resistencias. Confirmar. Hmm. Ya lo sé. No sé por qué pasa esto. No sé por qué se da la vuelta. No lo comprendo. A ver. Colocación rápida de monstruos. No. Eso era lo que tal. Inteligente. Video. Media ventana. Aplicar. ¿Tengo que aplicar? A ver. Es que no entiendo. De verdad que no comprendo qué pasa aquí. A ver si esto es una cosa de aquí. Un momento. Un memento. No, no. Podría crear yo un modificador. Qué guay. No sé que cojones pasa aquí. No, no comprendo. No. No entiendo. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no comprendo, no sé qué pasa. No, 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 no sé. Let's get to work. Let's get to work. Let's get to work. Let's get to work. Personalizado, talentos. Personalización, nada. Aquí no se cambia. Pues no sé Mercader, venga A ver Esta no está mal Taca delante, delante Esta taca delante Luego la balista El físico ya me lo ha parecido en 40 A ver Ahora mismo me es más útil Un monstruo Este tiene más de vida Y tiene más de moral Y tiene más Tiene menos de vida Es comprar Y dejar Podría comprar la otra Pero necesito pasta Recurso insuficiente Nada, pues esto Necesito un conejillo de indias Venga, que además es perfecto Me viene cojoneástico A ver Que evento Te encuentras por casualidad con un domador Que está recorriendo la zona en busca de trabajo El viajero se ofrece a entrenar a uno de tus empleados A mitad de precio Si tienes un sucubo a tus órdenes Quizá incluso consigas convencerlo para que trabaje gratis Es que bien No lo tengo Pues nada Vamos a ver Este tiene que ir No le queda una fe media Vamos a ver Esto me mata Bastante Además bastante Pero bueno Venga Ya viene Pues son lo mismo Esto es una magra Que tiene menos Tiene un montón de vida No es justo Simplemente No es justo Veamos Que es que lo quita Moral Necesitan moral Y ahorita ni ya Veamos A ver Esta ataca adelante Con aire Este el aire no se da bien Este no tiene armadura De desfajar Y esta atrás Con daño físico A ver No se si poner a este A ver No ¿Y tu qué? A meter a este A ver Aquí Un hechizo Aquí Aquí Por favor Uf Este aire ¡Ah! Estoy tirando resistencia al aire Perfecto Perfecto Daño físico Este no me va bien Este sin venda ¡Ah! ¡Come at me, bro! Venga, venga Si es Maravito Este hace daño A este Y a este A este Me parece que voy a quitar Al de atrás Ya Me voy a haber puesto Este aquí Porque soy imbécil Sí Efectivamente ¡Oh! Perfecto Invencible Vamos a ver Si le causamos daños Daños Fuertes Vale Esta me la cargo ya Vamos a ver A ver si lo puedo A la venta Sí, sí, sí Perece este Ahora va a atacar esta No sé qué Vale Este Vale Vale Este hace muy poco daño Pero a este Le hace muy daño Vale Vale Este hace muy poco daño A ver si tengo suerte No tengo suerte No tengo suerte Casi pero no Bueno no está mal No está mal No está mal Por aquí Se me da la vuelta No veo bien Como se me da la vuelta Por algunos No Bien Vale Vale Malavitupendo ¿Qué quiero? Esto Esto O otro de estos De venir al frente al fuego Me viene muy bien De verdad Sí De venir al frente al fuego Ya lo sé Vamos a ver No necesito aquí A uno fuerte Ahí Sí, sí, sí Vale Creo que este pequeño cambio Es más que Mucha gente Ingeniería Un evento Un evento Vamos a ver Has apostado En una carrera de jabalís Durante el almuerzo Tuviste un ojo de energía Ganador Y has ganado El bote Una posibilidad De Es dedicar las ganancias A organizar una fiesta Para tus empleados No puede venir A ver Sobre todo por este Son 300 De momento 300 no son Merceres A ver Terapeuta A ver Tus empleados reciben Vale Perfecto Me vale Saquear No Entrenar Voy a entrenar A este Si puedo Sí A ver A este A este Y a este Vamos a ver Ya está No creo que lo puedo hacer más Viaje de negocios Sus criaturas Con el efecto Enfulcido Adquieren Más 10 En todas las resistencias Y más 20 De arma Uff Venga Creo que merece la pena Creo que ha habido Algún que otro problema Con esto Creo que me lo voy a tener Que desinstalar Sí Me parece que sí Voy a bajar un poquito El tiempo Fue ya Disminuidlo Bueno Cuando me deje Claro está Ya me deje Vale A ver No Aquí 10 Demora De Twitch Vale A ver Fuego 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 Por favor Por favor Sí Por favor Sí Por favor Maravitupendo A ver Daño En la naturaleza Alante Físico Atrás Y hielo Todos Vamos Este va a morir De una forma Que te pases Venga Creo que así Está bien No Me ha cambiado A este Cago en todo Aquí Sí Cuerno de batalla Esto está así Entonces aquí Este Aquí este No creo más Medio Vale Alante Físico No Adelante Naturaleza Y atrás Físico No queda más Medio Aunque sea así Pero me he quedado Así Muy bien Me falta un rapa Este Un poquito Pero bueno Vale Vale No ha sido Como yo pensaba Es que ha tomado De saco Vale Quizá no debería haberlo hecho Ahora Ah no Vale No pasa Vale Este Lo saco Un poquito Pero Lo saco Se ha decapitado Tengo que una fecha Poquito 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 Venga Venga Es una Elfa Que roba Es más fácil De este No 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 Creo que De esta Ya no sale Así que Vamos a reanudarle La ralentización Ah Sí No sale De esta Cúrate Cúrate Ya gracias A ver Al de adelante Están Y cualquier Esto Que al de adelante Reciba Hostia fuerte Maravitupendo Está muerto No No Morirás Queda A ver, este no lo he visto nunca, científico de esqueleto, este es físico, me viene que no lo he visto nunca, aplica 18 de naturaleza, aplicados de veneno, y más 10 de daño, natural de veneno, 30 de daño de aire, menos 30 de moral, el monstruo que derrota a este héroe adquirida 2 de motivación, lo siento, pero me he quedado con este, sin lugar a dudas, no se porque hay estos errores, voy a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar, en fin, mercader, entrenamiento, a ver, era mi entrenamiento, te quedarás para ti, a ver, un empleado ha visto un extraño frasco sin etiquetar, mientras hacía limpieza y está a punto de bebérselo sin comprobar si quieres el líquido venenoso, te das cuenta que es un elixir evolutivo, le estimo, porque necesito que se mejore, bastante bien, mercader, joder, yo prefiero ver los eventos, a ver, mientras das un paso martino, te encuentras con un humano, parece tan sorprendido como tú, lo asusto y me da esto, lo mato y me da esto, lo capturo y me da oro, oro, por favor, oro, ningún monstruo que me jale, pues no, el evento, coño, a ver, tú, nada, pues nada, a ver si luego le puedo curar, porque, venga, 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 Y este hace daño a todos. ¿Mueve a todo momento? ¡Oh! Es verdad. Pues nada. A ver si tengo suerte, que no voy a tener. Pero bueno, y ese acabo en el medio. Moral no. ¿Viste? Las pérdidas de moral se arrecen entre 4. No merece la pena. Ahora sí, me entra el morado. A este le afecta un montón el día. Pero... Pero viento... A ver si tengo suerte. No voy a tener suerte. Pero bueno. Vale. 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 A ver. ¡Ja! Vale. Ya está. Magnífico. Vamos a cargarnos en ese en cuanto podamos. Tú no has hecho nada todavía. En cuanto se pueda, podemos. Siento igual que hay. Ah, bueno, no, no, no. Creo que quedamos igual que antes. Sí. No, mejor aún. Cojonístico. Mejor aún. A ver. Matarlo. Vale. Pero me lo van a matar ya. No. No quiero que quede ninguna duda. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Pues nada. Estos dos están muertos. Pero no importa. No importa. Estos dos están muertos. Y ya está. Pues nada. A ver. Que le da fuego. Este además. Deberida del fuego. Latigazo de muerte. Un latigazo tan potente. Que se vuelve del rubé. Se me da. Fíjate tú. Fíjate tú. ¿Qué? Ah, mierda. Bueno. Me viene. A ver. Este me hubiera venido bien, bueno, bueno, ya tengo, hostias, yo tengo de estos, la verdad. Uff, es esta en la mierda, pero en la mierda absoluta. A ver, empleados, tú, te tengo que cambiar por este, tú, te voy a cambiar por este, a ver si ganan alguna, a ver, médico, me cago en, pues nada, evento, los recaudadores que no me saco, a ver, a ver, a ver, a ver, un cazatalento, incluso, venga, pues sí, a ver, tú, qué eres, el nivel 1, daño de área de aire, si está desmoralizado el objetivo, mejor que mejor, y daño de área de naturaleza. Tiene 100 de vida, lo cual no es poco, pero es bueno contra hielo y naturaleza, lo demás le hace daño. Adquiere una inmunidad al principio de cada mamorra. Pues mira, sí, ahí, ahí está bien, ahí está bien, perfecto. De hecho, este debería estar al principio, por aquí, a ver, este hemos dicho que es el veneno, fuego, este es especial, a ver, este desmoralizado, venga, así, perfecto. A ver, evento, dos de tus empleados se estaban peleando como dos elfos por el último bote de acondicionador, serás inflexible y lo suspenderás cinco semanas, o los amenazarás con recorte de sueldo, para asegurarte de que no vuelva a ocurrir, también podrías comprar más acondicionador para que no haya peleas. Sí. A ver, qué, sí, ya sé, este está en la mierda y este también, no sé. Ah, aventureros. Vale, tiene que ser voto, pues nada. A ver, qué pasa aquí. Tengo que dejarlo obligatoriamente. Pues voy a mover a las ardas a este, lo voy a quitar a este. Porque si no... Venga, son asuntos. Vale, cada vez va más rápido. No está mal. Vale, sea lo que fuere, No está ahí, vale, venga. Este va acá. ¿Esto qué hacía? Vale. A ver, tenemos a este. Que mueve todo sale aleatoriamente. Quiero a este aquí, a este aquí. A ver, este es de fuego, cuidado. Este no resiste fuego. Este es malo contra el fuego y este es bueno contra el fuego. Uf, no las tengo todas conmigo. Esta también es de fuego, me cago. A ver. Naturaleza, naturaleza y este sí que es bueno contra la naturaleza. Quizá debería poner a este aquí. Sí. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver. Uf. ¿Cómo los pongo? Esperemos que... Espero que para entonces haya matado a este. Si se muestra un efecto de enfurecido. Hijo de mí. Qué cabrón. A ver, vamos a colocar a esta aquí. Y no, vamos a colocar. A ver, recordemos aire, fuego y fuego. Uf. Estamos muertas. Muertos, muertos. He dicho muertas, pero es muertos. Bueno, venga. Y entonces los mueve aleatoriamente. Oh, esto no se me ha afectado. Ceromonas. Este hace todos. Y este hace todos. No, esto que derroteaste. Aquí. Y después. Si no lo matan, después. No aparece. Y ahora aquí. Este hace todos. Y este hace todos. 24, 36. Y ahora daño de un huevo que la mata. Boom. Qué pena, tío. Este no debería sufrirlo mucho, pero. Cuánta surprise. Es más fácil matarlos que asustarlos. A ver. Pero qué. Ah, que la vida eso se puso una vez. ¿O qué? No. No entiendo. Bueno, da igual. A ver. A por ese. Debería haber usado la cornada. La cornada del demonio. Debería. Este a tomar por saco. Por fin. Este a tomar por saco. Viviente. Esta quita mucho. Mucho. Mucha moral. Pero no. Oh. Va desmoralizando acá. Tú. Me gusta. Vamos a hacer así. Y el siguiente. Si sobrevive este. Le meto una cornada a esta. No. No creo que sobreviviera ni coña. Pero podría ser. Podría ser. Ni coña. Vale. Pues nada. La primera vez que nos quitan todo. Encima. Nadie se lleva. Vale. Vale. Este está muy bien. Este hace bastante daño. Aumenta la resistencia. No. Disminuye. Perdón. La del enemigo. También aplica. Enfurecido. Este también está muy bien. Este también está muy bien. Así que. Voy a coger este de momento. Que es el. El. Continuar. No hay ninguno que. Vale. No hay. Vale. Vale. Maravitupendo. Tú. Anda. De mala. Bueno. No es necesario. ¿Verdad? Aunque sí. Bueno. De mala. Salados. A ver si llega este pronto. A ver. Ingeniería. Esto me puede mejorar. Tal. Y esto me puede mejorar. Pues te lo pasa. A ver. Tú. Evento. Un empleado. En práctica. Este ha tirado encima. Una bebida caliente. Delante de. Tal. Puedo golpearle. Qué guay. Los empleados. Quiere alquilar trampas. Y otros villanos. De tarptum material. Viaje de negocios. Elige a los empleados. Para que proteja a los comerciantes. Saquemos esto. A ver. Libera. Un monstruo. Libera. Un monstruo. Y. Ganancias. Riesgo. Treinta y cinco. Treinta y cinco. De semana. Uf. Es que este. Es peor. Monstruo liberado. No. Con este. No. No. Sí. Pues nada. A ver. Evento. A ver. Una de las trampas. No ha superado. La última revisión. Puedes llamar a humanitas. Para que la repare. Y pagarlo de tu bolsillo. Viene enviar al equipo técnico. Que lo repare gratis. Pero tardará cinco semanas. En devolvértela. Otra posibilidad es reparar al instante. Si es que tienes el artefacto necesario. No lo tengo. Vale. Vamos a entrenar. A ver si puedo entrenar alguno. Aumenta la pasiva. Es muy poco. Añade las acumulaciones a todos los malos. Bueno. Se puede esto. Luego esto. Este de aquí. Este tenía un ataque para todos. Me parece. Este tiene muy poco ataque. No me gusta. Tenía daño y las pérdidas que causan los combates. Venga. Vamos a dejarlo. Vamos a ver. Primero. No hay ninguno. Vale. Venga. Tiene la que cambia. No tiene ninguno de la mía. Área de hielo y área de naturaleza. Y este es bueno en ambos. Lo voy a dejar aquí. A ver. Tú. Eres bueno en hielo y no en naturaleza. Naturaleza se está bien. Vale. Claro que este va a ser así. Siguiente. 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 Un latigazo de la muerte. No le va bien ni hielo ni naturaleza. Ah bueno. Pongo a este. Debería poner este. Bueno ya da igual. También a este aquí. Hielo. Naturaleza no le va bien. Pero el otro está guay. Vale. No. Este. Este a ver. Naturaleza. Fuego. Fuego. Naturaleza. Creo que este. Sí. Sí. Yo creo que sí. Venga. Me gusta mucho esto. El mago esqueleto. No sirve de la mierda más que va a hacer un poquito de sangrado. Pero vamos. Vale. A ver. Vamos a reventar a esto. Bimbo. Taz que daña a todos. Me mata a ese. Pero no a este. Aú. Efecto desmoralizar. Pues no. Muerto queda. No sé por qué se da la vuelta. No sé por qué se da la cabeza. LLLEGA TODOS! Más sangrado. Como escala esto, eh? Apenas la han chocado. En cuanto le vuelva a tocar, ha muerto. Están echando a todos, espero que no me maten. Me maten. Muy bien. No quiero nada gastar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No son precisamente físicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Bueno, vamos. Aumenta sin piedad, aumenta el tigazo, aumenta la armadura. Pues... Latigazo. Sí. Motivación, bajando. Ya lo sé, ya. Vale. Vale, este lo voy a poner en el segundo. Y voy a cambiarlo por este. Perfecto. Perfection. No hay pasta. A ver. Voy a poner. Voy a poner. Puedo sacar aquí. Bien, gracias a los tíos Ese es el que quería yo ¿Qué pasa? Muy bien Evento Una científica que transforma la sangre de héroe en lágrimas Vale, me gusta Tengo 216 años El médico tenía una idea brillante ¿Por qué no has traído sangre y lágrimas directamente a tus empleados? No Maravitupenda ¿Qué pasa? ¿Cuál es el que...? ¿Dónde está el problema? Confirmamos Confirmamos Veamos Muy bien Muchas gracias Y ¿Qué pasa? Ya Ya No 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 Vale, a ver Vamos allá A ver, a ver, a ver Tenemos al tonto este Afecta afuera Este es delante, atrás y delante Perfecto Este es delante Este hacia atrás Con aire ¿Alguno de aire? No Está de fuego delante Venga Caldero de aceite Quizá hubiera sido mejor otro Pero no estoy muy seguro A ver, 50 Uf, no tengo ninguno de soporte más que esta mierda A ver, este hace fuego y aire Vamos a poner esto aquí Atrás Ahí No, aquí te va Ahí Perfecto Este hacia atrás Ahí Perfecto Maravitupendo Magnito Empezamos de puta Al final A esta le va a hacer daño La mierda Bueno, estos están muertos Mis esperanzas de matar a todos con el primero Desaparece Las dos primeras partidas Después queda nada Vale Enfurecido lo que hace es aumentar la Pérdida de moral Este está atemorizado Venga A ver Curiosidad Vamos a ver Bueno No quita poco Precisamente Venga A ver si me la cargo Magnito No me la cargo Bueno Ese ataque es una mierda Pero bueno Es mejor que nada Ataca atrás Vale Pues mira Esto es sobreviviendo Lo cual está guay Bastante guay Este es bueno Bueno el viento Vamos a tener que Asustarle un poco Al menos aplica Morragia Pero creo que la vamos a tener que quitar Morragia Esto inflica El daño fingido Es 10% Malavitud Veneno Y esto aplica Nada Esto aplica Veneno Esto hace apenas nada Y esto al menos le he quitado Eso es Buenas Hombre Benvenuti Entiendo Entiendo Eso es igual a Cierro el directo ¿No? Eso es lo que me queréis decir con eso Que cierra el directo ¿No es así? Eso es lo que queréis ¿Verdad? A ver Ya que estáis aquí Decidme ¿Preferís Latigazos ardientes O ser mis esclavos? Si por supuesto Yo siempre soy el maligno El guapísimo maligno Cuidado Cuidado Se me oye bien ¿No? Muy bien ¿Me estáis oyendo? Ah no Ese es el retraso Perdona Venga Venga No sé por qué tengo Latigazos Latigazos Pues latigazos No No puedo demostrar Que bien Confirmado Si Hostia A ver ¿Quién se me ha murido? Este Parece que guay Vale Parece que guay Vale No, no, no El retraso no es tan grande Como mi polla Recordemos Que fue hasta la casa De Rangu Que está en Galicia Y yo vivo en Madrid Cuidado A ver No creo Evento Uh Quiero esto El jefe de I más D Ha diseñado una nueva trampa De la que está muy orgulloso Quiere vendértela En secreto Por unas monedas de oro Venga Poquito Cuesta poquito Así que Saquearía Pero No 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 A ver ¿Recuerdas que la apuesta Que hiciste Y ganaste Hace tiempo En una carrera de jaulis? Pues un fornido Y tal Madro troll Ha venido De exigir Que le devuelvas Su dinero También puedes enviar A uno de tus empleados Para que reciba La pariza En tu lugar Pues le voy a reventar Bastante de más Sí Vamos a ver Vamos a entregar Más armadura Más power Más resistencias Más resistencias Resistencias Confirmar Confirmar Ah ¿Puedo todo? Pues todo Vale Aquí viene la Aquí viene la parte Interesante Si yo pongo esto Vale Que hay un retraso Bastante grande Así que en cuanto me oigáis decir esto Empezad a votar Podéis poner Uno Dos O tres Junto con el Almohadilla O sea Almohadilla Uno Dos Y tres Vale Y votad Ya Cuando me oigáis Yo voy a poner el voto Pero cuando me oigáis Vale Mierda Perdonad Es que Le he dado sin querer Intentando subir el volumen de la tablet Que la tengo aquí En fin Tengo que ver cuanto retraso de mierda hay aquí en este directo Porque me cago en todo Bueno En este ya no hay tiempo de De nada Así que aquí podéis poner si queréis que esto Que es enfurecido El daño y las pérdidas de malar que infligen Aumenta un 30% Este buffo se lo dais a los héroes O a los monstruos Por favor a los monstruos Por favor Por favor Uy mira Ya se lo has dado Dios Nutra Y ni siquiera lo sabías Bueno A ver Vamos a empezar Esta Es débil a la naturaleza Y al hielo Y ataca delante Este tiene ataque de naturaleza Delante Uf pero tiene Bueno A ver poder 40 Y no poder 30 Porque los monstruos siempre son peores Que En fin A ver naturaleza Hay alguno que tenga buena naturaleza Mira voy a cambiar a este A este aquí Vale Hielo Bueno da igual Bueno da igual A ver Tan 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 Este Este ataca atrás Y esta no tiene naturaleza Armadura Ah Aquí el goble Vendría Que ni pintado Es daño físico Esta tiene muy buena Armadura Estoy para acá Vamos a ver Vamos a ver Esta es que me va a meter Unas pedazos Hostias Voy a meter A ver Quiero Este Y ahora aquí Latigazo de fuego De pasión Uf Uf Latigazo de pasión Entonces no se si poner el signo A ver Tu haces daño de naturaleza A todos Tu Creo que te voy a poner En medio Vale Tu haces daño De aire Aquí atrás Me viene que he inventado Pero este también Hace bastante daño Esta no tiene armadura Voy a cambiar Este aquí Si Vale Este Vale Ya está Vamos a empezar A ver Toxina Hace esto A todos O esto Le hace un poquito De daño A uno Voy a darle Acumulaciones Hasta Hasta que Se ahogue con ellas Ojo Joder Me lo ha dejado El momento De De matarlos A todos Con el primer grupo De monstruos Ha finalizado La primera Marmorra Voy a meterle a otro A ver si Aguanta hasta aquí Y lo mata a otro Y aumenta su moral A ver Si Y aquí también Acumular Malus Contra estos Cuantos pueda Mejor Cuantos más Mejor Venga Venga Con el segundo grupo Le reviento Segurísimo 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 Venga La toma por saco No sé por qué Pasa esto Pero pasa esto Un error Que no entiendo Pero bueno También cuando pongo Al menos No sé por lo Este es un tío Una tía Porque grita como un tío Pero parece una tía No sé Bueno Da igual A ver Vamos a cargarnos A la que A la que ataca a todos Primero Porque Cuidado Y vamos a atacar A todos Vale Esto de edad Desmoralizar Ahí Pero Aquí Y este Aumenta su efectividad El doble Si están desmoralizados Así que Bueno Es bastante obvio No es lo que Tenemos que hacer A ver Un centauro Amigo mía Dios inútil Y efectivamente Tengo una Enorme Habíamos quedado En que había Seguido dando La vuelta al mundo Así que Efectivamente No pongo Emocion en mi voz ¿Vale? Porque son las Once y media de la noche Y hay gente en mi casa Que intenta dormir ¿Vale? Consta en acta Hay seis espectadores Luego hubo cuatro Y otra vez seis Bueno Este está muerto Vale Está Está murido Muy muy morido Además A ver Esto es el desmoralizado Vale Ay pues está bien O sea En el siguiente Si no es en este Entonces en este Está muerto Sí Efectivamente Esta está muerta Vale Vamos a posar Una pena No haber podido Aprovechar esto Creo que hay diez segundos O más De retraso Es increíble Y en el directo Más incluso A ver Un latigazo Vale Esto Le da Enhorraje a todos Porque hace aparecer No voy a hacer la broma No voy a hacer Es una tontería No 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 Vale Uno menos Uno menos Vale Vale Yo creo que ya con este Le pimiento Ya no va a posar Por cierto El daño que yo recibo Como boss Es acumulativo O sea Se mantiene De una rana a otra Mientras que Dios Dios nutria Eres un mago oscuro Charnila Supongo que Otro de los que me está viendo Eres un asúcubo Y Dier Eres un devorador De llamas Espero que os guste A ver Esta es Lo malo es que Además son todos De nivel 1 Nunca me dan Ninguno de nivel 2 Además A ver Este No Este No Este Este hace daño De fuego Este Fuego Añado al objetivo Dos acumulaciones adicionales Del malus Que más Este sufriendo En ese momento Es que no se No se No se No se A ver Armadura y naturaleza No Esta Tres cosas No Este Tres cosas Dos cosas No también Bueno Tres Voy a coger A Dios Nutria Que tiene menos debilidad No pero tiene poco ataque Estoy entre estos dos Esta Me voy a coger a esta Lo siento pero Siento debilidad Por las hembras Es lo que hay La polla La polla de agidez Muy bien Dxz Fue muy buena No se Que es Dxz Dago un bolseto Supongo A ver Tú Ser del averno A mi No me queda más La medida Que quitar a este Y a este Y a este Y a este Es probable que este No lo use Pero bueno Lo quito igual Así se lo cubrirá A ver Evento Debería coger el mercado Pero bueno Un proveedor de aspecto sospechoso Te ofrece muslitos de humano Con un descuento espectacular Para que alimentas a tus empleados No tienen aspecto Ni alor de estar demasiado frescos Pero sabes que los jefazos Te darían un bonus muy jugoso Por reducir la cuenta de gastos Y tanto que sí Esto que hacía Demoraba los empleados Llevado a cabo por una especialista Venga Súbeme Creo que se lo da a todos Sí Se lo da a todos Cojoniástico Pues ahora este Este me lo puedo permitir otra vez Este También me lo puedo permitir otra vez Y este me lo puedo permitir otra vez Y este me lo puedo permitir Pero no lo voy a hacer Porque son mierdas A ver esto que es Una ceremonia bien siniestra Como tiene que ser Hay que complicarles la vida A los aventureros A ver Vamos a mejorar las trampas Que ya va siendo hora Vale Este no Pero este sí Este 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 Hace más daño Uy este no lo uso Usar este primero Y este Ah pero Claro Este da a todos Este da a todos A todos A todos Pero este da solo atrás Lo cierto es que me viene bien Lo cierto es que me viene bien Vamos a mejorar a este Y Este Venga Ya está Me gasto los 300 No importa Evento Mercado negro Vamos a ver Ah esto es vender No quiero vender No quiero vender Y lo he perdido Vale Ya sabéis como va Hashtag 1 Hashtag 2 Hashtag 3 En el momento en que veáis esto Empezad a votar 1 2 3 Ahora Lo siento por este vacío Pues nada Siento El vacío ese Pero es que era necesario Entre Si no habéis votado Gracias Voy a seguir un poquito más Esta mazmorra y tal A ver Venga Malus para mi O sea Bonus para mi O para los enemigos Favor para mi Yo me lo veo por ella A ver Vamos a ver Discípulo de nivel 4 Las pérdidas de moral Se reducen un 50% Joder Este va a ser difícil De asustar De igual Porque no estamos asustando A nadie Este cabrón Tiene esta habilidad Que no me gusta Nadie A ver Vale Esto Tengo que poner Los Distinto Evita Los efectos De la primera Trampa Ah mira Aquí ya tenemos El primer Efecto En primer lugar Daño de fuego Daño físico Ya pica Hemorrasia Pica desmalarizado Bueno Da igual A ver Ataca adelante Ataca en área Y ataca atrás Vale No tengo ninguno Con resistencia Fuego atrás Miren coña Vale Este Lo van a matar Ya Fuego en todos Hielo Hielo adelante Maravitupendo Físico Físico Of Perf Mini Cojoniástico Naturaleza No tan cojoniástico Pues este 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 Vale A ver Podríais ir votando En hashtag Uno O hashtag Dos Como veis En el chat Si queréis Si queréis A ver Voy a ponerle este Y luego le meto este Para Reventar A esta Ahí A ver Hemos dicho Que adelante Hielo Pero hace Bastante Pupa Fuego En todos A ver Vale Este es más rápido Y atrás Fuego Vale Voy a meter a este O meto a este 60 de daño No Voy a meter a este Si señor A este Voy a meter Y ahora voy a meter El mortero aquí Porque Quiero matar a esa Aunque es de fuego Pero bueno Vale Vamos a ver Hemorragia Hemorragia Daño físico Y hemorragia Señor Bien Esto es un maravito Es verdad Soy imbécil Me alegra tanto Ser imbécil Sexo A ver Tóxico a todo O más daño A más daño Si Ya Me voy a hacer comida Suerte Grache Grache Felipe Felipe de G Vale Vale A ver Ralentizo O meto Hostia Y no El primer ataque He recibido Creo que voy a ir A destruirla Destruirla Vale Venga No pasa Todo bien Todo bien Morite Morite Maldita sea Morite Si 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 No 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 ¿Cuántos ha quedado? ¿A cuántos ha quedado? A cinco La maldita Abilidad Abilidad Fuego Bien Vale A ver A aplicar fuego Al primero Veamos Bueno No importa No importa Está bien Ya Ignora el primer ataque Eso me viene La verdad Bastante bien Si señor Un poquito Golpe De la hostia Pam Venga 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 ¿Qué hace esto? Al principio De su turno Adelina Malus Que me va a dar Vale Pues nada Todo está murido Daño de hielo ¿Cuándo me ha hecho Este me lo ha hecho Ese no sé No me enteré No me enteré No me enteré Fuego Fuego Nada Pero Natureza Tampoco Este está muerto Nada ¿Qué putero? ¿Qué putero? Pues han muerto todos Otra vez Me cago en Ah, debería haber hecho veneno Debería haber hecho veneno Pues nada He morido Bien Este no está mal Tampoco Tampoco Fíjate Tampoco Fíjate como me lo voy a quedar Ya A ver Vamos a ver Tú Vas a A cambiarte Por Por este Tú te vas a Cambiar por este Y tú Te vas a cambiar Por este No, espérate Porque no tiene sitio Perfecto Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sí Vamos a dejarlo por ahí Alguno me decía ¿Quién hay por ahí en directo? Le hacemos un array Un array chiquitiquitín Chiquitiquitín Si queréis No, a ver Uf La CPU Ahí la CPU Luna Sinei Luna Sinei Tiene 15 personas Sí Voy a terminar ya Sí Termino ya Bueno A ver Pues vamos a ver Luna Sinei Se llama Iniciar array Luna 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 Sinei ¿No? Sí Nei Uf Qué lento me va Pues nada Uf Esperate Esperate Ahí por aquí Una persona Que tiene Siete Vale Artering of Legends Crash Bandicoot Venga Iniciar array Venga Bueno Bueno Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, venga, nos vemos.